supuestamente vamos bien con el audio y con... con esa vaina pero ya no fue la paloma también me decíamos esto por acá, ya saben ya estamos en stream bienvenidos sean todos y que estamos jugando y vamos a jugar el fall que hice, vamos a ver un ratico a ver qué tal nos va yo creo que por aquí hay gente que me extraña ya hace rato entonces que tan convencido, no mentiras muchachos me estaban preguntando, ya saqué un ratico para estar con ustedes por acá por estos lugares el día de hoy entonces vamos a ver cómo nos va a ver, ya deje de estar rascando por ahí a ver, ya tenemos por aquí las... las que... bueno vamos a hacer misioncitas pero entonces voy a poner eso si se oye el kit voy a poner el botcito mientras tanto vamos a empezar a jugar son nuevos, están haciendo calor y les alía, no venía yo a esta pieza sentarme en el computador pero bueno no, 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 ya no está intentando cambiar eso a este mundo no me gusta siempre pierdo ahí en esta parte del final vamos a ver cómo nos va ¡Bam! 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 Uy, se le quedó la cabeza por ahí y les tiró ¡Bam! ¡Bam! ¿Por qué no subo hasta dónde tengo que llegar? ¡Bam! 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 a ver si la people se viene a mirar a ver que tal ya me sacaron vamos a salir si viene alguien más podemos poner pero por ahora está oliendo, está oliendo el oído ahorita sí, prendamos el bote quiero hacer misión citas para subir de nivel y la misión que está funcionando ahorita en estos momentos creo que es de escuadrones show de escuadrones, cualquier show, cualquier show entonces vámonos por el show de escuadrones, quitémonos los otros tirémonos por show de escuadrones a ver cuánto clasificamos miren, pero lo único maluco de este juego es es, 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 venga, y el chat yo sé que él debería estar por ahí porque ya hay mensajes aquí buen 5, 4, 3, 2, 1, 0 Harta que estamos en escuadrones Se me olvida que hay unos escuadrones Papachito muchas gracias por este like azul Él siempre viene por estos labres Hace días que no los veía Los necesito en estos días para que se deje ver Sí señor como no El paseo se acabó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y luego hay error con la cuenta que le cree está listo buena buena es como ese que se dice eso era lo que yo quería mirar a ver por qué se veía esto como tan tan pequeñito vientos vientos por aquí retomando después de mucho tiempo y usted que como me le va notify que bonita muchas gracias por el like a su y por ese notify la verdad es que ayudan mucho solo ya cuánto nos sigue ya le miro ya le miro me fue al hueco gracias hace 64 días bastante super hace más o menos eso que no transmito hace días que no transmitía porque me volví un adulto responsable que trabaja no mentira está acostando más temprano siempre siempre a la hora me estoy acostando más temprano y me estoy levantando también más temprano entonces es por eso que no he vuelto a hacer esto y cuando me queda tiempo la verdad es que me dedico a ver una peliculita voy a estar con mi señora que dentro de la semana no la veo ICP toma de descases KP no se puede descuidar los labores de los compromisos de familia Pero entonces Ay 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 Eso Para acá vamos Y pues ya está ok ¿Qué es esto? Las alertas Estaban pausadas parece ¿Por qué no me salieron los likes? Entonces pongamos los likes Háganme el favor Ya sé que voy a poner de like Y ya mismo lo voy a descargar Ay 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 Uy 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 Está muy bueno Voy a descargar el clip que dice A mí no me gusta A mí me encanta El aren está por ahí Muchas gracias por su like Ya mismo cambio ese video Ya mismo lo voy a buscar A mí no me gusta A mí me encanta Ya elaboró el sisi risco Sí señor El sisi risco es elado Ah hoy es festivo No, no se la voy a descargar el sisi risco No maño Mañana, mañana Ay 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 Uy 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 Remix Lo Mitglied es su Ana Me imagino Yo estoy organizando un evento De comida ¿Qué pasó? Perdí ¿Por qué nos habrán eliminado? Expuinos 2022 Super Si ahi que yo tengo una cuenta Que recomienda a todo tipo de eventos De comida De licores De Claro que es a nivel local Aquí Pero super super Eso llama a mucha gente Mucho turismo Y lo que es traguito y vinito Llama también Voy a poner aquí Porque no sonamos Solo silenciado Expobinos No se ni como lo perdí De pronto por problemas Estaban ahí Ah si yo ahí tengo su whatsapp Y cualquier cosita que yo Crea que necesite Que usted me pueda ayudar Ahí mismo le pregunto Ah bueno Yo voy a escuchar esto No necesito uno Que no sea aleteo Porque si yo no voy a subir La velocidad Pues se aletea más Uy Uy Casi se desmaya Por no dormir Ni comer bien Es complicado Estar en eventos Tan grandes Es muy duro Pero bueno Toca hacerle todo lo que sea Trabajo Soltero Soltero Hay un metalero Ah bueno Aquí un punquero Barbado Cazado Punquero Por aquí se ve todo Por aquí se ve todo A ver Lo que más le cuento Lo que quiero hacer yo No yo soy de Armenia Que digo Doceavo Y clasifica los primeros Diez paila Ya no delineo Ah con razón Quedamos de un tío A los tíneres Del equipo Yo soy de Armenia Grimdío De la tierra Del parque Del café Ah mira Vamos a buscar Vamos a ver 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 Necesito el remix Chiquita No la verdad No me suena No me suena Compartir Descargar Descarguemos Esta vaina Pero Así va a ponerlo De alerta Dios no es Cuéntamelo todo Que Que paso Con la chiqui Creo que yo La habré visto Alguna vez Si el profe Le hizo al rey Ahí Por ahí La habré visto Es de por acá Verdad No sabía Por aquí hay varias Pero no La verdad Es que no son Muchas Y hombres Más bien Pocos De porción La niña Les para más Bolas En los strips Bueno Le falta algo Más Para mostrar Va a tocar Ponerme Escote Quitame La agua Yo creo que sí Yo creo que sí Pero mi de ese juego Como que no me convence A mucho Me da sueño Un stream con eso Me da sueño Tiene que ver Pues que tumbe a todos Los carros De ahí para arriba Para que yo me emocione Vamos a editar Esta vaina Ya no me gustan Películas De terror Porque no le gustan Las de terror Cuéntemelo todo Que pasó Que pasó Que le hicieron Las de terror O no le gusta Le hace dormir Eso Por lo mala O sea Si asusta mucho Le hace por lo malito A mi la verdad Hay unas que Yo vi Por ejemplo El trailer El teléfono negro Y yo veo Esa película De ser bueno Y la he tenido Por ahí a la mano Como para verla En Cuevana Y yo Ay Será que me la veo Es que Ya me han decepcionado Tantas veces Las de terror Que ya no sé Ni qué Si vermela o no Si no Ya se vuelve Como Trampredecibles Cuando todo Está como Tranquilito Así aburrido Y pasa Otros 20 minutos Y otra Mucho Mucho suspenso Muy poco terror Eso es lo que pasa Con ese tipo De películas No sé Qué estará pasando Ah Yo me dediqué A ver Todo lo de Lo de Qué Que me fue La paloma Todo lo de UCM de Marvel No Y ahí me enganché Yo no tengo más Nada que estar Viendo por ahí Tantas películas Y todas Me gustan Me las puedo ver Muchas veces Esas películas Me gustan Las de superhéroes Las series Hola bebé Qué más pues Cómo están Bienvenidos Sean todos Qué se dice Oiga Oiga Su marido No está Transmitiendo Uy Se cayó El internet Se cayó Se cayó Qué guarapaso Ah no Ya volvió Volvió El internet Qué pena Con esa caída Me gustan Las de acción Y de humor Sí Ok Yo tengo Una opinión Sobre las de humor Que mucha gente No comparte A mí me gustan Las películas De Adam Sandler Mucha gente No le gusta Pero pues Cada quien Tendrá sus gustos Su marido Ya lo he hecho O lo viene Aquí a negar Hoy no hace Stream Hace días Que no lo veo No como que No me pegó Muy duro El internet Volvió Y se paró Rápido Pero un momento Mire yo aquí Cuando es que Cero Cero Ay Llego Y a nadie Me cayó La faena Las de Sandler Son tremendas Para mí Es una obra De arca Baila Hay mucha gente Que no les gusta Entonces La verdad No sé No sé Qué pasa O por lo menos Las critican Muchos Go to dashboard Alert box Lights Subamos Subamos Esto Otro Puedo tener Más de uno Pero pregunté Ah no Si Eso no Me cabe Ninguna duda Pero estoy Preguntando Por qué El que hace Streams Si no No Un poquito De Por favor Uy Clasificamos Si señor Si señor Yo no sé Cambiaron La forma De clasificar En equipos Como que ya es Por puntaje Y paita Ya no pasa Uno tan fácil Como antes Solo que el equipo Pasara Ya se volvió Más difícil O por lo menos A mi me parece O hay equipos Más malos Ya está subiendo El Toco a poner El wifi Ay 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 Uy 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 ¿Qué es todo eso? Siempre me dio En la cabeza Necesito una vez A mover Metalera Bogotana Metalera Es lo que hay por ahí Mañor Problemas que les gustan Mechudos No jalgos No mentiras Alguna tendrá Por ahí ¿Qué dice el teacher? Le estaba preguntando Por usted Eh Tengo usted De salida Buena stream Buena stream Es muy No es que ya Mira aquí A decir cosas Que no Todas mienten Todas mienten No 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 Mañor 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 Eh Así Así son Vamos a cambiar Esa Y pasamos Todos Entre Asistente Y compañera No entendí No Cerealito Vale Vale Vea días Que no sé Que es eso Que es eso Para que vea Que en el evento Ah ok Ok Así está De campaña Ahorita sí Chao 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 Vale Vale Bye 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 Yo voy a estar aquí Por ahí una horita más Esperemos que así sea Seleccionar Guardar 20 segundos Perfecto Cambia ya la alerta Del like Ah bueno Yo abriré Hacia el El Car el libro Para que Vamos a abrir El Canelero Porque Porque Listo Va a mirar No pero Super Super Que haya Coqueteado Por allá Pero no Metalera De Bogotá O sí Cuéntemelo Debo Como Ajá Y el T-shirt Llegó Salud No Nada Eso Panita Ah Esco Lleva Koji Kauto Creo Que Ese Si Es De Acá De Mi Tierra Si Señor Yo Estaba En Toque De Koji Eso Es Mero Hardcore Ese Si Lo Conozco Yo Estaba En Toques Pero Así Como De Que Yo Lo Escuche Y Diga Ese Uy 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 Se Enloqueció El Chat Un Autolike Por Aca Yo Creo Que Me Va A Tocar Cambiar De No Por Acá No Por Acá Yo Yo Estaba En Toques De Ellos Si Si Es Bacano Yo Me Pongué Algunas Canciones De Ellos Igual A Me Gusta El Patay Puño No No Que No El Mosh El Mosh Como Que No Han Ido Rock El Pad Que Súper Ella Hace Mucho Tiempo Dejé Ir A La Escena Pero Es Que Años De Los Años Que No Veo Un Toque De La Escena Por Aquí Hay un Mancito Un Parcero Que Organiza Todos Los Toques Acá Y Es Un Verrago Porque No Se Cansó Después De Que Aquí La Mayor De Gente Se Queda Fuera De No Hacer Nada Yo No He Llegado A Ver Un Rock Al Parque Hablo Con Sinceridad He Querido Ir Pero No Ya No Yo Creo Que Ya No Ya No Fui Yo Ando En el Centro Comercial ¿Qué Dice Teacher Está Usted Va A Hacer Stream Hoy ¿O Qué No Ya Menos Mosh Esos Pobo Allá El Cadese O Pero Debe Ser Una Energía Muy Brutal He Estado En Eventos Allá Pero En Evento 40 Cuando Había Los 40 Principales Aquí En Mi Ciudad Regalaban Boletes Regalaban Un rato Garcela Al fin Como Le do Con El Salto Ya No Pude Seguir Loviendo Ay Me Encanta Ese Juego Claro Que Nunca Lo He Terminado El De 64 El Super Nintendo Si Como Pero Ese Que Usted Empezó A Juego A Seder De Punto Y Me Aburro Y El Que Le Sigue También Llego A Seder De Punto Y Me Aburro Y Eso Que Yo De Hacer Misiones Segunda Ereito Voy A Ver Si Más O Menos En Una Hurita Cuánto Llevamos Time En El Chat Cuántos Llevamos Llevamos Media Horita Por ahí Media Horita Me Paso A La Morada Y Me Voy A A Jugar Una Horita De Dark Souls Un Autolight Por Acá Vamos A Ver Si Ya Cambio La Alerta Eso Tilin Wow Tilin La Alerta Tilin Alerta Cuánto Demora En que Salga La Alerta Después Le Alerta Que Clip Paso No Tengo Amegas Para Demorar Bueno Me Va A Quedar Por Acá No Es Igual Necesito 4 Hora Esta Semana Entonces Voy A Hacerla Toda Por Acá Pero Entonces Me Voy A Cambiar A Dark Souls En Un Ori Sabe Que Se Me Olvido Poner Que Que Juego Estaba Jogando Así Si Me Dar Alcance El Cable Libre No Lo Que Es Dejar De Transmitir Y Perder La Prata P Chopp Chopp Ch totalement Chopp Ch Iím Ch pró Chanska ahora es así el daxel iba a rebachar esto, lo vamos a ahogar ahorita por aqui 45 de 60, baila no pasamos nunca lo he ahogado, vamos a ver como nos va jugué un ratico la primera vez en la murada y vamos a ver como va con ese nuevo porto vamos a analizar, tengo que hacer una cosa, sacar la nintendo switch, pasarla a la versión pirata y ya me puedo poner a jugar el dark soul remasterizado no salio mi alerta porque no esta saliendo en las alertas no, yo que se voy a hacer se va a ralentizar esta vaina si se la va a comprar comprese una, comprese una viejita mas carita por lo que se puede piratear, pero esa es mi recomendación veras que si guardo vamos a probarlo el test like a menos me gusta, 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 va a funcionar y aparte le doy click donde no debería de darle las viejitas se pueden piratear, las nuevas no osea por ejemplo la OLED va a abrirlo, ponerle un chip en cambio las viejas no decimos instalarle un programa y listo venga ahorita me salio un alert porque ahorita en este momento no me esta funcionando actualicemos esta vaina osea ya salio ya salio ya sale que estoy jugando Falta, sí, ya, ya Se actualizó Pero no quieren actualizarse Son los Los que Aceptar Cerramos esta vaina Las alertas no me quieren sonar O por ejemplo, yo no las estoy escuchando Ah, bueno, usted me estaba contando Los de Koji Kautos Y yo son de aquí, pueblo tapado Pueblo tapado de la tierra del parque del café ¿Qué calor está haciendo? Carguen la alerta, carguenlos Que rara lo oye Yo creo que voy a cerrar esto y me voy a volver a abrir Y se lo hizo seis veces en el Rock al Parque Se hizo Súper Solo van a vivir en Bogotá Que no puedo ir al Rock al Parque varias veces Algún día Algún día Este viejito Yo con la mamá blanca Pero quiero ir a A pegarme un poco En el En el Rock al Parque Un minuto No No, 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 no. No, no, ahí me he caído. Ahí me he caído, potero, potero, potero. Me puedo ir a pelear el simón bolear. ¡Wow, eso! ¡No, no, 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 no! ¡Baila! La que básicamente si usted quiere Se puede gozar los Los conciertos Sin ir a entrar No, no, no Perro sin sangre No, ya perdieron por mi culpa Hoy fui el malo yo Viví a media hora Ah, no, tampoco está tan cerca Media hora es media ciudad Aquí está arriba de mi casa Se me olvida que es que Las distancias en Bogotá Se miden diferente Sí, eso me toma a mí De aquí a mi universidad Aquí queda en el norte Yo vivo en el centro Bueno, a la universidad a la que iba Aunque ya no Ya me gradué Hace como 6 años No he vuelto ni para votar Eso, yo quedo pensando Lo que era que iba a jugar Esta vez el Rockal Parkes Será doble ¿Qué quiere decir con doble? Va a haber más tarí Más artistas Ok Me imagino que es por lo del COVID Por el COVID Por el COVID Sangre azul Equipemos esa vaina 26 y 27 de noviembre Y 3 y 4 de diciembre Super para diciembre Bueno, quitemos esa vaina ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? consigue al menos una medalla en la media torta toda esa semana como así que toda la semana no en esos dos días o también es de correr que vayan a ver otros eventos es que el local parque nació en la media torta la media torta queda dentro del parque de Simon Bolivar siga mirando para donde no es la media torta queda en el centro botado ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer en la media tarde? Todas las semanas de finales de noviembre y principios de diciembre Van a ir más artistas o algo así Yo dije, me metí por ahí, wejito Súper, súper No, vamos a ver, vamos a ver si en esta sí me encholo por mitad ¡Ah! Qué mala puntería Esto no Nada, se va a saber el tiempo y no alcance a ver los puntos que he necesitado ¡Faila! Son más bambis Pues yo, lo que yo voy a hacerle es un borrador a usted Como para presentar el evento de De nosotros Para que se lo mande a Manuel No, se lo mande, no Se va a imprimir y se va a... se llama el portafolio La idea es hacerlo bien bonito Con dibujos, con ejemplos Presentándonos a nosotros Que se le va a mostrar a todos los del evento Prácticamente Para que ellos se animen a participar Aparte de los que ya le dijeron que sí La que se vea que es algo organizado Qué es lo que les vamos a presentar Entonces Quiénes somos Cuál ha sido nuestra trayectoria Y cuál es la misión de nosotros Y el proyecto que tenemos con lo de las salidas Entonces se le va a contar ahí Por encima no Detalladamente Qué es lo que se va a hacer Entonces ya llevándole eso Se le puede pedir patrocinio A la cámara de comercio Para que nos ayude con Lo de la mega O Más simplemente Hago una carta Donde se le explique a ella Cuál es el evento Y Solicitándole el patrocinio Que Alejo nos dijo que ellos lo daban En mi ciudad no En mi ciudad no Mi ciudad es muy económica Una persona con un mínimo Con que hayan dos personas que Ganen el mínimo en una misma casa Se vive sabroso Hay muchas personas que trabajan con sueldos de dos millones y medio Tres millones de pesos Como ricos Y si hay varios en la ciudad con el mismo sueldo O sea servidores públicos aquí se creen La gente Más top de la ciudad En cuanto a lo que uno consigue Supermercados Y todo Si Todos Con el mismo precio Pero el transporte es Súper económico Porque como le digo Sale más barato Andar en taxi Que anda Y más rápido Que andar en bus Aquí Uber no pegó Precisamente Porque 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 era Tan bueno el servicio de taxi Tan económico Que de verdad Que aquí muy poquita gente Empezó a usar Uber Ahora lo usan Es por lo que Es un carro bonito Y todo Llego el driver A quitarle El 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 Las plataformas Es como Uber Eats Aquí Paila también murió Pero era porque los Los Domiciliarios Comían la comida Es tan pequeña la ciudad Que Waze Aquí casi no funciona bien Los que no la usan Eso funciona Porque mucha gente la usa Y alimente La aplicación Por ejemplo diciendo A un choque Aquí hay trancones O algo Pero como casi nadie la usa Entonces Usted la ve Y no le va a avisar Como le avisa La aplicación Es el En que ciudad Es como Bogotá Qu tipo No 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 aquí se vive lo más de rico y lo más de bueno es más, mucha gente de Bogotá se ha venido a vivir acá precisamente por lo mismo entonces, si tienen digamos un trabajo que puedan hacer virtual que puedan ir a distancia o que sea solo ir a supervisarlos ese tipo de trabajos aquí la gente viene de Bogotá se compra su casa, vive acá solo viaja cuando necesita aparte que ahorita el aeropuerto puso Wingo y puso Viva Air y entonces ya viajan ahorita queda aquí Bogotá y entonces sale muy muy fácil si uno tiene que ir a hacer algo de la empresa o algo así es mucha gente que está viniendo a vivir de Bogotá es lo mismo, hay otra ciudad que llama Pereira aquí a una hora y también tiene vuelos mucho más económicos un poquito más retirado pero para la gente de Bogotá eso es como irte al aeropuerto normal de Bogotá se vuelve muy cómodo para la gente ir acá a veces se aburren de lo tranquilo que es les hace falta como esa esa ansiedad de la gran ciudad por decirlo así la misma se rindió también se rindió que suena así que suena que suena que suena que suena como la misma en la zona eso no en estos momentos en estos momentos estamos a 21 grados y yo siento calor 21 grados y menos que en Bogotá a esta hora del día debe estar más o menos en unos 14 grados como está la barba del poder como decían ustedes es que me crece muy rápido hace días que no he querido ir a ver Juana Ruiz muchas gracias por el like no se ha actualizado pero por qué ya nos vemos en la próxima chau vamos a ver no chau y chau Y bueno, muchas gracias por ese like, es que me crece muy rápido, verdad, estoy peludo también, mira cuánto me peluquea, como quince días, quedé bien bajito. Y bueno, muchas gracias por ver el video. No, parce, es que eso es una cosa terrible, la verdad, la verdad, la verdad, a veces me aburro, y más con estos calores, pica, pica por el calor, yo alguna vez lo hice, sino que me quemé, me quemé toda la cabeza, después me salió el pelo, y ya me quitaba yo la, la, la que, la escaspada, con los huequitos de los pelitos que estaban haciendo, entonces no lo volví a hacer. Larga, larga, larga. Larga, larga, larga. ¿La máquina o peinilla? No, cuando veo que me motiles me la organizan con máquina y yo normalmente me quito solo esta parte de acá, o sea me la perfilo con una patillera. Uy que acaba el vaso. Uy. 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 Yo no entiendo por qué esta vaina no me está actualizando. Uy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo actualizé desde el celular, pero nunca había tenido ese problema y ya lo había actualizado muchas veces desde el celular. No olviden compartir que me ayudan mucho. Pinche micrófono, venga pa'ca. Eso. ¿Cuándo te caes? La barba te amortigua. Yo debería que amortigua más. Por lo menos el frío sí lo amortigua bastante. Entonces yo diría que podría amortiguar uno. Por lo menos un raspón, sí. Ya casi completamos la... ¿La qué? La hora. Para irnos a... Ahí me voy a la paloma, ¿cómo se llama esta vaina? Al Dark Souls. Es que este man tiene una jungla y si ya... Salen un poco de piojos donde yo voy a sacudar. No mentiras, tengo poquito y no que es que lo tengo largo. Escobar Cibiris, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice? Háblame lo menor bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Vamos a jugar o qué? De micrófono me lo mamá. Notify, muchas gracias por ese Super Notify. Pero ya lo tenía activado. ¿Será que no le está llegando? Eh, yo haría que no transmitía. A ver si se quitaba ese... Ese aviso de... De copy. Juguemos fuera de cámaras, papo. Mi papá anda ahogando pez. Fall Wash. Hace 92 días. Uh, ya 92 días. Que aleteo, parce. Por aquí estoy peleando. Con el test. Testear alertas. Se ha enredado con las alertas. Cambie el like. Dice. Oye, me siento estafado. Fall Guys, no debería tener barro. Debería, pero no he visto ninguna skin con verbo. Ah, bueno. Yo venía a mirar eso. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Creo que hay mucho mejor Toca ponerlo más grande Pero Listo Vamos a ver si hay alguna skin Muchas gracias por compartir Vamos a ver si hay alguna skin con barba Doctor Eggman puede ser uno Colitas también tiene Por aquí no hay más con barba No hay más con barba El pase de batalla por ahí en un año No No Uno dañando con barba y este man se la llevo toda No parce Tengo unos amigos muchísimo más barbados Si no que me nace es la roca Por algún motivo Me nace más larga Me tocó bajar el volumen XD ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me tengo desayunas ¿La alerta o qué? O qué fue lo que sonó duro Faltan 16 días Para que se acabe esta temporada Ah, no pa' él No alcanzo a llegar El primo ¿Cómo va pa'? Uy pa' Bien o qué ¿Qué fue lo que sonó duro para bajarle? El David cuéntamelo todo Yo he visto un man que glitchea estos mundos Pero no sé en qué lo juegues Si es en el computador Ah Es la alerta de la compartida Pero es al... ¿Al qué? Aleatorio Es la vaina No siempre va a decir Ya no te pasa Y a veces va a decir Bonichon Y a veces va a decir No digas mamás Mary Jane Cada vez que lo comparto Entonces es una roleta rusa Le dieron por las nalgas Que mancito Necesito que algunas Quien de Dragon Ball O de Stormtrooper Dragon Ball Stormtrooper Es más fácil que salga Que de Dragon Ball De mancito Que no va a ser eso No lo he llegado a jugar Podríamos jugarlo Tocaría descargarlo en el celular Y transmitirlo desde el celular Sin la cámara Yo nunca he podido con esa delicia Me va a tocar por acá Como siempre Este man es más salado Que el mar ¿Quién? ¿Quién es salado? Espere No, ya no llegó a los 100 ¿Será que al... Me faltan los 100 Gratis de... Eh, los... Sí, los 100 Las 100 moneditas gratis Que dan acá Estoy salado Porque no me bañé Hoy ya Huepito Vamos a mirar ¿A mí te gusta el tequila? Yo soy Napa, ah sí, bien calvo Soy un dios y el emperador de los 10 Soy una poquita Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Cómo paso? Por el bequito Eso, el bequito Ay, esto me la pela Eso Ah, es una carrera Ah, es una carrera No No Corre, pobre escobo Corre, 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 corre Oh, hay un laberinto No, sí, ve Esto siempre me la da eso Corre, Forrest Turip, turip, turip TRIPE 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 Eso Tielin Wow Tielin Wow Tielin a la mierda A Tielin No, 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 no Va uno, va dos Va, no, me caía una rayita de pasar parche Oh, no No, no, no No, no, no No, 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 no Se funcionan todos Las alertas menos las que quiero organizar Voy a tener que borrar una de estas Porque yo creo que está creando conflicto Porque la subí dos veces Llegué ¿Cómo es que voy a llegar de 24 en una carrera de 23? No hay... Falta de sinceridad Vamos a borrar uno de estos Ahorita voy borrando la que no es Vendé 22 de 08 de 15 Sí, es este No me asusté Sí, borrémoslo ¿Quién dio like? Muchas gracias por ese like José Ignacio Cordoba Casillo Bienvenido Muchas gracias por ese like Hola Santa Hola Bienvenido al directo Anderson Oye panita, ¿no tiene grupo de seguidores? Sí señor, ¿cómo no? ¿Cómo es que no? Mariano Altamax Entonces Por aquí Y ya mismo les pego el link Es más Creo que por acá lo debo detener Voy a mirar si lo tengo en el celular Si lo tengo en el celular Si lo tengo en el celular Se los pego No, por acá no lo tengo Pero por acá sí lo tengo en el celular Vamos a pegar este y lo pegamos Yo vi Santa pero no Traigo regalos Ay, ay, ay Uy, uy, uy Ya salió, ya salió ¿Qué está ahí? Ah, pinche cosa No sabía que había un camino por debajo Dije, no, ya Ya para ir, le voy a morir Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego Lo siento Ahorita sí Ahí va el grupo de WhatsApp Para todos los seguidores nuevos Al grupo más activo De este planeta Oh, mentiras que no Necesitamos más pipa Para poner ese grupo activo A estar hablando Vamos a fijar este comentario Oh, GG Uy, llegué 41 Entre 41 Estoy llegando Pero parece que sí Eh, GG Brigitte Urta Muchas gracias Muchas gracias Por esa reacción Ok, yo me echo que voy con la columna Ja, ja, ja Mucho fraile Ja, ja, ja Ja, ja, ja Llame a ese grupo Bienvenido Bienvenido ¿Quiere hacer spam? Haga spam Todavía no hay reglas Más adelante las pondremos Pero por ahora Bienvenido sean todos Bienvenido Hermano Tiburoncín Tiburoncín Ujajá 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 Bienvenido 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 Sí Mujer, ¿quién fue el que se unió? No digas mamadas, Mary Jane No digas mamadas, Mary Jane Muchas gracias por... No digas mamadas, Mary Jane ...esa compartida, ese follow Y ahí estás, vas a por si quieren hacer La Brigitte, Brigitte Por favor, mamelo, que es mujer Si no, corríjame en el chat ya ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me retire Muchas gracias Comiamos de bien Comiamos de bien Vuelvo a entrar Corríjame en si me equivoco ¿Y usted qué gana con burlar? Ay, parso, bueno, ¿qué le va a hacer? Bienvenido, bienvenido al grupo del Jaircito Por allí, ahí está el link de WhatsApp Para que si se quieren unir con todos estos babosos Para que juega, juega ahí entre todos Ya saben Si crean sus links Copian Sus links no, perdón Si crean sus clips de cualquier cosa que les haya gustado Copian el enlace y me lo envían ahí a WhatsApp Voy a descargar clips de los Simpsons para jugar Para ponerlo como alerta Si Si Este lado casi no suena Ya está como Como piezo Bueno, ¿qué les parece si nos pasamos al ¿Al qué? Al Dark Souls O nos seguimos cayendo en el Fall Guys ¿Ustedes qué opinan? ¿Al no? Al no Ay, la meta de estrellas está desactualizada Mira, mira Mira cómo está desactualizada Mira, mira Switch BAM 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 Esta carrita Me la pailan hoy Casi nunca me estrello Y hoy me estrelle ¿Qué? 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 no, porque me devolvió ya vale pues vale pues ah, preciso, me queda bien toda la mitad pero no estrellen ya, muchas gracias por el like ya miró el equipo ya lo miró, ya lo miró si llego, si llego, si llego, muchas gracias por ese otro like muchas gracias el jose muchas gracias por ese like ¿y quién lo dio antes de jose? ¿dónde está esta vaina? ¿qué? me escupió ah no, eso sí bueno, me sacó después de que había ganado eso es una señal del destino vámonos para para, para, para dark souls entonces tengo que hacer un pequeño una pequeña actualización por acá si les de pago voy a pagar se va a quedar un ratito así en negro pero ya regreso bueno, en realidad no es que ya regreso sino que ya aprendo de nuevo lo switch con 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 qué con el juego nuevo y ya lo actualizo con bien ya regreso ya regreso no se muevan ya regreso vamos a ir al dark souls que me quiere dar listo 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 vamos a lanzar vamos a lanzar el next y vamos a abrir el atmosphere listo vamos a iniciar esta vaina de una vez ustedes me perdonarán la pantalla en negro pero ya vamos a cambiarle el título al juego ah pero yo a mirarla también esta alerta mientras se actualiza voy a ver con este control vamos a ir vamos a los widgets y vamos a ponerle ah no primero bueno poner a cargarlo con el siguiente un poco vamos bueno donde esta la people ya llegaron ya llegaron vamos a poner esta vaina en el subremasterizado alguno de ustedes sabe que es lo que hay que hacer porque yo no me convierto en humano me quedo como vacío ok ok a ver si me acuerdo los controles porque ya no me acuerdo porque ya no me acuerdo no no o si no y o Boniante reaccionó al string Aquí vamos a revisar lo de cualquier botón En cuanto a tus guardas, me asusto llave Por que no entiende donde no era llave Necesito el de las estrellas 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 11 será 4 Entonces 11 será 4 11 será el de las estrellas 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 12 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 será el de las estrellas Interesante, interesante que lo discutí aquí. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Noste. Ahora, déjame compartir mis milagres con ti. Solo su potencial de efectividad será determinada por tus esfuerzos. Mi compañera son la señora y su nombre son los defensores. Yo creo que voy a dar contra el objeto. Alma en procesión. Alma en medicamentos. Lo conseguí. Vamos a ver. No, ahí está. No, no, ahí está. No, no, ahí está. No, un cabello. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿qué tal es todo? ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero por qué tengo a los pichos rasgos? ¿Cómo puede correr? Si, no, 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 no. No me maté, me acabé de matar y no me di cuenta ni cómo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hmm, what? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Oh, you can, and the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy coveting thy neighbor is only human after all. I don't know. Oh, I don't know. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oigan, perros, 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 perros... Me amaron estos perros... Perros inmundos... Perros inmundos... Maté a un bicho gigante y este es pequeñito y me lo van a hacer... Oh... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No me di caperna! ¡Gracias! 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 La verdad no sé cómo avanzar desde aquí Yo no sé por qué la gente Se queja tanto del juego ¡Gracias! 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 Totalmente, además de tu pueblo no te necesito usar tu dinero o te quedas en el lugar donde mueres Ok cada vez que muero pierdo las almas que hay recorrido o las almas que lo puedo hacer para... para nada bueno, para subirme pero dice que no se te siente y que no es entonces Ah ¡Nos vemos! ¡No me di capismo! ¡¿Cuál es! ¡No me diapos! ¡Ahhh! bueno y si muero dos veces se pierde lo primero